Público de Expresa TV, gracias por estarnos acompañando en esta segunda emisión. Y bueno, pues también yo gustosa de estarles presentando el día de hoy que se encuentra con nosotros el diputado federal Pedro Ortega, quien yo le agradezco enormemente el que el día de hoy nos esté acompañando en este espacio, que bueno, ya lo mencionábamos ahorita, es la primera vez que también tenemos el gusto de saludarnos, pero sobre todo, bueno, pues agradecerle porque esta es su casa. Muchísimas gracias, Berenice, de verdad para mí es un placer estar aquí con ustedes, agradecer el espacio, el tiempo que nos brindan para unos temas tan importantes hoy en día a nivel nacional y a nivel estatal. Sé que anda muy movido, ya se lo preguntaba ahorita, justamente, bueno, estamos en tiempos complicados porque bueno, pues se acercan también tiempos políticos importantes, estos tiempos electorales rumbo al 2024, pero platíqueme un poquito qué está haciendo Pedro Ortega. Pues mira, la verdad, bueno, me presento Pedro Ortega, diputado federal por el Distrito 10 de Guanajuato, con cabecera en el municipio de Uriangato, la verdad, estamos trabajando muchísimo en los dos sectores más importantes hoy como diputado federal, cuáles son el tema legislativo y el tema de territorio, ¿sí? Hoy, en efecto, estamos en un proceso interno dentro de un partido político llamado Morena, donde se están postulando, están dando el recorrido a nivel nacional, todas las personas que tienen aspiraciones a ser la o el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador y en su caso, su servidor diputado y como ciudadano. Estamos apoyando a una gran mujer que se llama Claudia Shemón Pardo y estamos recorriendo todas las calles de los municipios, de los siete municipios que nos tocan representar para informar, dar a conocer los logros y sobre todo dar a conocer quién es Claudia Shemón Pardo y por qué queremos que sea la continuidad de esta bella cuarta transformación a nivel nacional. Justamente con eso que me platica ahorita, quisiera que arrancáramos parte de esta entrevista. ¿Por qué debe de continuar, obviamente, desde su perspectiva y dentro de este partido que es Morena? ¿Por qué se le debe de dar continuidad a esta 4T? Bien lo dices tú, Berenice, desde mi perspectiva, desde mi punto de opinión, creo que es muy importante continuar con esta gran cuarta transformación que hoy encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador por unas tareas muy sencillas, simplemente hoy lo vemos reflejado tantos programas sociales que son beneficiados principalmente tantos adultos mayores y yo lo digo como persona y como ciudadano y como persona con discapacidad que se siga contribuyendo en beneficio de las personas con discapacidad y por eso es importante continuar con esta gran cuarta transformación en programas sociales y en todo el sector simplemente en las obras que está realizando el presidente. Está por concluir una super mega obra que es el Tren Maya que va a quedar impresionante que le va a dar tanto turismo, tanto economía, tanto trabajo a un sector o a una zona de México que había sido prácticamente olvidada y es por eso la continuidad de esta cuarta transformación que se puede continuar en manos de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ven justamente estos tiempos electorales? ¿Cómo visualiza el estado de Guanajuato usted? Fíjate que es un tema muy interesante lo que se está viviendo aquí en el estado de Guanajuato donde me ha tocado visitar ciertos municipios, la mayoría de ellos, hemos estado en Pénjamo, en León, en Irapuato, en Salamanca y el ambiente se siente y se pronostica la verdad que haremos historia en el proceso electoral del 2024 porque como guanajuatenses y como morenistas lo digo, necesitamos esta transformación que llegue aquí a Guanajuato que el gobierno estatal se preocupe por todos los sectores donde tengamos, yo lo manejo de una manera donde tengamos bienestar común, que es bienestar, que tengamos seguridad, que tengamos educación, que tengamos salud que tengamos servicios necesarios que es agua potable, luz, drenaje y que todas las personas sean tomadas en cuenta y por eso creo que se nos viene un tiempo muy importante para todo este cambio que se viene en el 2024 aquí en Guanajuato. Si bien es cierto lo que ahorita mencionaba acerca de estos diferentes apoyos sociales, obviamente en cuestiones de obras y demás pero el tema más importante en el estado de Guanajuato obviamente es el tema de la seguridad, en ese ¿cómo vamos? Fíjate que la doctora trae un programa que ella aplicó en la Ciudad de México donde bajó los índices de violencia trabajando e incentivando muy bien a los policías municipales, creo que es un tema que necesitamos acabar y hay una palabra que utilizo mucho el presidente y lo sigue utilizando, yo creo que es acabar con la corrupción que existe donde no quiero afirmar pero sí consta de que aquí pues no tenemos esa situación, que existe una corrupción muy impresionante y la doctora Claudia viene implementando ese trabajo y yo creo que si pudo aplicarlo en la Ciudad de México que es la ciudad con mucho más habitantes a nivel nacional, se puede aplicar la estrategia a nivel en todos los estados claro, con el apoyo de los gobernantes en su momento para beneficio no sólo del gobernador, no sólo del diputado federal sino para beneficio de toda la población guanajuatense que es un tema que nos surge solucionar ya. Y después de la situación tan complicada que ha vivido el estado, que lo hemos visto, se han dado golpes de timón se han dado diferentes estrategias en cuanto a la seguridad, ¿a Guanajuato le beneficiará esta fórmula de abrazos no balazos? Fíjate que más bien el tema no va enfocado en ese sentido, la frase que utiliza el presidente de abrazos no balazos es por el sentido de que una persona que comete un delito es encarcelada, tiene que pagar con esa situación pero a lo que va es no podemos cobrar de la misma manera, no porque dan balazos tenemos que matarlos a balazos no, sino es meterlos digamos a su sector a prisión porque recordemos que dentro de una prisión no se te quitan los derechos lo único, el derecho que se te quita es la libertad, pero tienes derecho a tus tres comidas básicas a tener todos los necesarios, hasta educación te ofrecen en algunas instituciones de cárceles y ese es el sentido de abrazarlos pero sacarlos de ese sector porque te veo la verdad muy joven y creo que es un tema que el presidente se ha enfocado en esa situación de seguir impulsando la juventud hoy lo pregunto y lo digo con mucho orgullo, hoy todas las preparatorias públicas reciben los jóvenes una beca Benito Juárez donde el estudio que hizo el presidente analizó esa postura de que era el sector donde cayeran en el sentido de la delincuencia, no, aquí está un incentivo por parte de nosotros como gobierno federal para que continúes estudiando porque recordemos es el futuro y es el presente de nuestro México es el futuro y el presente de nuestro bello Guanajuato y pues aquí es el presente de Celaya, Guanajuato Así es, ahorita lo mencionabas, está haciendo este proceso interno justamente para que el partido escoja su candidato podemos decirlo de esta manera para ver quién será quien estará encabezando este proceso electoral en el próximo 2024 y muchos han hablado también acerca de este tema, el tema de las bardas en el estado de Guanajuato de repente vemos es Claudia, de repente vemos otros también posibles candidatos y la gente también ha mencionado, ¿esto es campaña? ¿es una pre-campaña? ¿lo podríamos llamar de esta manera? No, no es ni campaña ni pre-campaña, habrá tiempos que marca el INE para hacer la pre-campaña y la campaña ahorita es pues nosotros en Morena somos muy apasionados y nos encanta la difusión de todos los temas y todos los logros y es válido, la verdad las bardas las pintan mismos ciudadanos y pues es entendible porque todas las personas que somos integrantes de este partido llamado Morena, tenemos las intenciones de que sean los compañeros que también se están postulando y hay compañeros que estamos apoyando a la doctora Claudia y ellos con sus recursos, con sus situaciones, pues hacen su pinta de barda y pues a los otros compañeros de repente pues andan ahí también queriendo pintar las suyas, pero es un tema ciudadano que estamos enfocados para que la ciudadanía pues tenga conocimiento de quién es, por qué queremos que llegue y hacia dónde vamos a ir caminados en el futuro del 2024. Justamente ahorita que lo menciona de conocerla, ¿viene el día de mañana? En efecto, la verdad estoy totalmente emocionado por esta gran visita, cabe mencionar que viene a dos municipios, uno es el municipio de Salvatierra, Guanajuato, visitará por la mañana a las 10 de la mañana con el sector de agricultores, posteriormente hará el traslado hacia acá, Celaya, para mí es un día histórico para las personas que vienen aquí en Celaya porque tendremos una visita de una gran persona, de una gran mujer, de una gran luchadora, de una mujer que representa los ideales de Morena y ojalá que tengan todas las personas a bien asistir para que escuchen el mensaje que ella nos presenta. Esta invitación se hace a público en general, no solo a simpatizantes, sino a público que quiera asistir a esa entrada libre para que escuchemos el gran mensaje que ella tiene, como lo nombramos nosotros, como corcholata, a beneficio de todo México y a beneficio de Guanajuato. Lo decía ahorita, ¿cuáles son los ideales de Morena? ¿Por qué, Claudia? Fíjate que hay tres ideales o tres principios muy importantes dentro del proyecto llamado Morena, el no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Yo, tu servidor, me ha tocado ver el trabajo que ella realizó en la Ciudad de México y están bien puestos esos ideales de las tres convicciones de Morena y trabajando para beneficio de la ciudad. Hay algo que a mí me encanta que aplicó ella y que se quedará marcado ya, es incentivar a los niños desde el nivel preescolar, primaria y secundaria a que continúen sus estudios. Ella lo dice tan natural anteriormente y aquí aplica en Guanajuato y en muchos municipios donde nada más se les da beca a los niños que tienen un promedio 9.5 para arriba, pero los demás no. Y eso es como un rechazo hacia el otro sector porque ella lo maneja de decir, bueno, una persona o un niño que va desayunado no tiene problemas de estar pensando en comida, de estar pensando en tengo hambre, en ese dolor de estómago. El niño que va desayunado pues va concentrado, va enfocado a seguir estudiando y ella incentiva a todos los niños, donde así sea el niño de tal persona, así el niño de tal mamá se les da su beca porque todos somos iguales y debemos de tener ese incentivo para beneficio de nuestro futuro como mexicanos. ¿Está el país listo para ser gobernado por una mujer? Fíjate que a mí me encanta el lema o la palabra que es tiempo de mujeres y simplemente el ejemplo lo tenemos aquí contigo, conducir un canal es sumamente importante y sumamente delicado y sin embargo lo haces increíblemente. Yo creo que México está totalmente preparado para tener la primera mujer como presidenta de México. La verdad me ha tocado escuchar muchas veces hablar con ella y hay un tema que nos compartió hace días atrás, donde la gente ya está consciente que necesitamos la continuidad de esta cuarta transformación y es en manos de la doctora, sea hombre, sea mujer, pero quien representa los ideales de Morena es Claudia Sheinbaum Pardo y por eso es importante continuar, pero Tego, yo creo que es tiempo de mujeres. Si bien al respecto de esta visita, bueno, pues no es novedad que por supuesto Zelaya es uno de los municipios más importantes en cuestión de industria, Guanajuato también, un estado de mentefactura, sobre todo en cuestión automotriz. ¿Ella está interesada también en algún proyecto que desarrolle, que detone sobre todo nuestra economía? Pues fíjate que ahorita viene en el sector de nombrar y de hablar sobre todos los logros que tiene esta cuarta transformación. Yo creo que si los resultados nos favorecen, que es muy probable que sí, en septiembre que nos den el resultado de quien ganó la encuesta interna del movimiento, ya serán las posturas y las propuestas como candidato o precandidata en su momento. Pero está muy consciente que Guanajuato necesita más apoyo en cuestión de seguridad, en apoyo para seguir trabajando, para bienestar de todo Guanajuato. La verdad, conoce perfectamente el estado, conoce todos los sectores y es algo muy importante que tiene panorama y conocimiento de toda la problemática que tenemos acá. Bueno, pues justamente recordando entonces esta visita el día de mañana, como bien lo indica, pues será una visita abierta totalmente al público celayense. Quien guste asistir, estará siendo en el centro de convenciones. Así es, si me permites hacer la invitación muy formal, el día de mañana tendremos la visita de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo aquí en Salaya, Guanajuato, al mediodía, en el centro de convenciones que está salida San Miguel de Allende. Ojalá tengan la oportunidad de acompañarnos y de escuchar. La verdad es algo impresionante cómo se desvive, cómo la gente busca alguna fotografía con ella y para mí es algo histórico que una gran personalidad nos visite, porque es increíble ver donde quiera que se llegue a estar el apapacho de la gente. Y la verdad, la gente guanajuatense tenemos un calor humano impresionante que siempre damos bien recibido a todas las personas y pues no dudo que Celaya sea la excepción. Tengo muchas amigas y amigos acá y sin embargo, ceda las convicciones que tiene Celaya y la verdad, ojalá que tengan la oportunidad de acompañarnos, porque sería algo importante tener ahí toda la presencia de muchas personas para recibir a la doctora. Pues justamente ahí estaremos nosotros también el día de mañana y esperando también la oportunidad sobre todo de platicar con ella para que también lo que ahorita comentábamos aquí en esta entrevista, ella también tenga oportunidad de dialogar con nosotros, con nuestro auditorio para conocer también sus opiniones. Por supuesto que sí, igualmente por ahí nos estaremos viendo el día de mañana, su servidor estará presente y pues cualquier cosa estamos para servir, para ayudar, para brindar mejor calidad y con todo gusto estaremos para aportar algo con ustedes. Diputado, le agradezco enormemente, esta es su casa y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por el canal que nos brinda y pues mandando un cordial saludo a todas las personas que ven este canal y esperando que mañana tengan la oportunidad de asistir a este momento histórico de la visita del actor. Muchísimas gracias. El diputado federal, Pedro Ortega, por supuesto con nosotros y acompañamos también en estos diferentes proyectos, como le decimos, rumbo a estas elecciones del próximo 2024. Ahí estaremos al pendiente, llevándole como siempre a todos ustedes esta información. Nosotros continuamos con mucho más en Noticieros Expresa TV. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.